muy buenas que tal buenas tardes bienvenidos bienvenidas a otro vídeo de yo yo fernández y otro audio de salmorejo geek podcast porque éste va a ser un híbrido va a ser algo improvisado y bueno como el tema es que he recibido he recibido varios mensajes en youtube sobre el tema y también por telegram vía privada sabéis mi usuario arroba yo 308 en twitter y arroba yo 308 en telegram y bueno pues me han comentado a raíz de los últimos vídeos que he hecho sobre sobre el tema de spotify ya sabéis que bueno vamos a abrir por aquí y bueno voy a intentarlo voy a intentar explicarlo pues para la gente que simplemente escuche el podcast porque se va a subir también al podcast de salmorejo geek bueno pues para que no decir para que lo entienda también sin necesidad de ver el vídeo si estás viendo el vídeo pues en fin lo estás viendo a raíz de este de este vídeo que hice instalación y uso de spotify y aburrío para suncloud en linux min bueno aquí explicaba en este vídeo cómo instalar spotify en linux min a través del punto de y debo decir que bueno cuando te bajas el punto de del cuando te bajas el punto de tal como explicaba yo del propio repositorio spotify en al instalar mediante gdb o al instalar mediante la terminal también usando gdb te envía también el repositorio a al sitio de los repositorios no al directorio que no recuerdo el nombre tc apt apt no recuerdo perdonadme pero no recuerdo el sitio pero bueno que te envía también la línea del repositorio igual que cuando por ejemplo instalas google chrome también y bueno pues a raíz de hablar nuevamente de spotify para linux pues hay alguna gente que me ha preguntado no sé aquí se me viene el último y este no que esta es la lista de reproducción está sonando por debajo el jose guerrero en youtube pregunta que bueno que que dice que para lo quitar quitar los anuncios en spotify que abre spotify y a los cinco segundos se detiene en otro en otro en otro cómo se llama en otro vídeo me dejó que había hecho el truco el truco que yo he explicado aquí en mi post hace ya pues 11 de noviembre del año 2017 como como ocultar la publicidad de spotify en linux y bueno se trataba simplemente de de editar el archivo gedit perdón el archivo etc host y ahí pues agregar una serie de dominios que usa spotify pues para enviar publicidad a su cliente de escritorio este este truco editando el etc punto host ha estado funcionando durante bastante tiempo también se puede hacer en windows y se podía hacer en macos de hecho yo dejaba aquí el hilo de spotify el hilo perdón en red y donde explicaban los trucos y bueno si entramos aquí creo que ya no existe ese hilo está baneado efectivamente ya no existe y bueno pues este este truco del de agregar al archivo etc host en linux esa serie de d d bueno de cómo se llama de servidores que usa spotify para que nos los bloqueara y así no viéramos en la publicidad que no envía spotify a través de esos servidores ya no funciona ya no funciona entonces para la gente que usa el truco que lo que está pasando está pasando lo que comenta el compañero que dije antes que reproduzo durante cinco segundos y se bloquea ya no funciona solución hay una solución si no hay que desesperarse ojo hay una solución por supuesto que solución hay para para reproducir spotify sin publicidad pues la que le he comentado la que comen la que le he comentado al compañero josé guerrero pagar la cuenta premium no hay otra en los servicios de streaming cuestan dinero si pensabas que te iba a decir algo distinto por lo siento los servicios de streaming cuestan dinero las compañías tienen que tener una infraestructura bastante grandes para dar servicio a todo el mundo da servicio de de música extrema todo el mundo y tiene un precio tiene un precio si no quieres pagar la cuenta premium pues fíjate yo mismo voy a abrir mi spotify aquí está fijaros yo mismo tengo spotify de cliente con publicidad lo ves aquí arriba y si reproduzco una canción cualquiera pues bueno me saltaría la publicidad abajo yo mismo tengo la cuenta normal y corriente la cuenta gratuita spotify y bueno y me trago publicidad lo mismo que tenemos que tragar publicidad en youtube por usar su servicio y lo mismo que tenemos que tragar publicidad en otros muchos servicios que son gratuitos el costo de usar un servicio gratuito además de la publicidad con otro dato como todos sabemos pero bueno yo simplemente puedo decir eso que si quieres disfrutar de spotify sin anuncios no hay otra que pagar hay cuentas familiares para que salga más barato etc no todo el mundo puede pagar también lo entiendo yo estoy pagando por ejemplo por ejemplo apple music que son 99 euros al año si lo pagas de manera anual te ahorras 20 euros estoy pagando apple music aquí aquí lo veis y lo tengo abierto para la gente que está escuchando solamente y bueno últimamente estoy muy descontento con apple music porque me ofrece mucho reggaeton en las listas de reproducción los playlists yo suelo tirar de playlists que ya están hechos y ya sabéis que el reggaeton y yo no somos amigos y entonces he pensado alguna vez ahora me toca renovar en septiembre la suscripción a apple music cambiarla por spotify que si me gusta más el algoritmo el algoritmo de spotify porque no me ofrece tanto reggaeton entonces si me diera el volunto cambiaría apple music lo dejaría perder por spotify y en spotify pagaría lo mismo pero lo que pasa es lo que pasa no que yo tengo iphone tengo ipad tengo apple watch y tengo macos y entonces la integración de apple music con todo es evidentemente fantástica con icloud a través de icloud y bueno hoy en día spotify también la integración bastante buena así que me estaría pensando si quedarme otro año más en apple music o cambiarme a spotify pero ya os digo si queréis si queréis disfrutar de spotify sin publicidad no queda otra que pagar y si queréis disfrutar de spotify de manera gratuita pues targar anuncios como hago yo de momento así que bueno siento no ser de más de más de más ayuda no simplemente quería decir esto para la gente que me está preguntando que es que no 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 hay otra no hay otra y ya para terminar esto ha sido cortito para terminar bueno aquí tengo mi canal de youtube que se llama también yo ya fernández por una casualidad no porque yo lo quisiera así y veis que tengo nueve mil suscriptores si hicierais fuera es tan amable de suscribirse a mi canal está muy feo de pedir pero más feo está de robar a ver si llego los 10.000 que estando en los 10.000 suscriptores ya puedo hacer stories de estas raras que como se hacen en telegram pero en youtube pequeños vídeos cortos para lanzarlos a la comunidad de seguidores de mi canal de youtube que he visto que otra gente tiene como mario a red de mario y otra gente mano como carla de carla proyect y bueno pues a mí me quedan unos mil usuarios por ahí así que corrad a todos vuestros familiares amigos conocidos pasarle mi canal de youtube y si se pueden suscribir pues mejor que mejor no a ver si llego a los 10.000 que yo sé que este número es engañoso aunque ponga aquí nueve mil nueve mil personas no ven mi vídeo mis vídeos porque hay gente que se suscribe y ya nunca vuelve me pasa a mí yo me he suscrito muchos canales que nunca ha ido más pero bueno pero siquiera para llegar a esa cantidad de los 10.000 y para poder tener las ventajas que hay a partir de los 10.000 suscriptores y bueno youtube también es una forma de escuchar música de manera gratuita hay mucha música en youtube igual que spotify pero yo digo el truco de la publicidad que publiqué allá por 2017 perdón como ocultar la publicidad en spotify linux editando el archivo etc host ya no funciona así spotify se dio cuenta hace tiempo y tomó las medidas oportunas y bueno pues si lo usas qué pasa que te va a dejar cinco segunditos de música y luego te va a pegar el corte también también hay que decir que es lógico no porque spotify es una empresa que vive de eso no de las suscripciones y de la publicidad y evidentemente tienen que mirar por su negocio no como si fuera tuyo ponte en su lugar no así que es algo lógico nada más hasta aquí el vídeo audio de hoy un vídeo para el canal yoyo fernández de youtube y audio para salmorejo geek podcast nos seguimos viendo en mi canal de youtube nos seguimos escuchando aquí en salmorejo geek podcast y nos seguimos leyendo en salmorejogueek.com con chao y fin de mi y 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